Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta. Este es un noticiario, el portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que, al celebrar la detención de presuntos delincuentes, el alcalde Américo Zúñiga Martínez admitió que en la capital operan grupos de delincuencia organizada que están afectando la seguridad e integridad de la ciudadanía, por lo que ya se toman medidas al respecto. Durante este mes, Monseñor Hipólito Reyes Larios celebra una década de estar al frente de la diócesis de Jalapa. En cuatro años habrá de retirarse del sacerdocio conforme lo establecen las leyes de la iglesia. En este tiempo se han mostrado como una de las voces críticas ante cualquier situación que atente con la paz social y sus valores, aseveró el vocero de esta arquidiócesis, José Manuel Suazo Reyes. El doctor Roberto Ramos Alor dejó la dirección general del Hospital Regional Valentín Gómez Farías, ubicada en la ciudad de Coatzacoalcos. Su salida fue confirmada por la jefa de la jurisdicción sanitaria número 11, Lourdes Barrera Jiménez. Veracruz sigue siendo el estado con más secuestros. Registró el mayor número de secuestros en el país. Sé que esto no le gusta al gobernador Yunes Linares, pero pues son los números y es la realidad, afirmó la presidenta de alto al secuestro, Isabel Miranda de Igualas. Así como en otros municipios del estado, la violencia también se ha desatado en esta zona. Prueba de ello es que en las primeras horas de este miércoles un grupo de sujetos armados ejecutaron a una mujer sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho. Un hombre fue asesinado a balazos en el municipio de Cozoleacaque y otro fue baleado en Anchital, al sur de la entidad. El homicidio ocurrió en la colonia Las Rosas, que se encuentra en el camino que va de Cerro Alto al poblado El Naranjito. Otro caso ocurrió durante la noche del martes en Anchital. La víctima fue identificada como Armando Carrasco. Para médicos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron al herido a un hospital de Coatzacoalcos. La magistrada Concepción Flores Zaviaga denunció que el Consejo de Judicatura, presidido por el magistrado Humberto Álvarez Peña, ha designado jueces sin experiencia ni perfil necesario para desempeñar el cargo en los sistemas penal, laboral y familiar. El Contralor General del Estado, Tomás Alfonso Figueroa Piñera, dijo que aun cuando concluya un ejercicio fiscal, en algunos casos, sí aplica a dar continuidad a obras pendientes con recursos programados del año siguiente. La titular del Servicio Nacional de Empleo, la licenciada Silvia Mota Herrera, reconoció que se ha trabajado con empresas de Estados Unidos y Canadá para contratar mano de obra para sus países. La secretaria de su cargo supervisa los contratos y a las empresas para que los ciudadanos veracruzanos vayan a trabajar aquellos países con garantías de trabajo y no sean explotados. El presidente municipal electo de Zongolica, Juan Carlos Meso Acampos, denunció que no hay voluntad de ninguna instancia de gobierno ni el del Poder Legislativo por poner en marcha acciones que ayuden a combatir la violencia de género en el Estado, tema muy presente en su región. Esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de incineración y reposición de la bandera, ya que como la ley lo señala, que cuando se encuentre un símbolo patrio en mal estado, éste se debe reponer y el anterior debe ser incinerado y sus cenizas deben ser resguardadas o enterradas como homenaje a la patria. Dos personas resultaron lesionadas tras la volcadura de un vehículo en la carretera transísmica. El vehículo que terminó destrozado al dar algunas volteretas en el pavimento es un Chevrolet Spark de color blanco que lleva placas del Estado de Veracruz. La familia Solano denunció el robo de su vehículo que estaba estacionado en pleno centro del municipio de Gilotepec. Los hechos ocurrieron entre la noche de este 15 y la madrugada de hoy 16 de agosto. Mientras se desarrollaba la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Asunción, el carro fue robado en la calle Miguel Ángel Garrido, a escasas dos cuadras del Palacio Municipal. Un joven fallecido y tres lesionados es el saldo que dejó un accidente en Soledad a Zompa luego de que un derrumbe cayera sobre estas cuatro personas. De acuerdo con la información los hechos ocurrieron cuando los cuatro albañiles realizaban trabajos en la localidad de Exoquila y un gordo de tierra se vino abajo sepultando a los trabajadores. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página elportal.mx y también nos puede seguir a través de Facebook nuestra página es elportal.mx. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.